En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios que nos regala a su Hijo, para mirarlo y poder creer en Él, su Enviado, esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan. Jesús dijo a la gente, yo soy el pan de vida, el que viene a mí jamás tendrá hambre, el que cree en mí jamás tendrá sed. Pero ya les he dicho, ustedes me han visto y sin embargo no creen. Todo lo que me da el Padre viene a mí, y al que venga a mí, yo no lo rechazaré. Porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. La voluntad del que me ha enviado, es que yo no pierda nada de lo que Él me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que el que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y que yo lo resucite en el último día. El gran anhelo de Dios, el gran propósito por lo cual permitió que su Hijo, en la plenitud de los tiempos naciera de mujer y viniera a salvar al mundo, era precisamente para que la humanidad, esta vez al verlo, al propio Dios encarnado, creyera en Él. Porque vieron a Adán y Eva, el paraíso, y se los farrearon. Porque vieron a los judíos, a los patriarcas y reyes, y también nos dejaron pasar de largo. Porque vieron a los profetas, y sin embargo, no se convirtieron de corazón. Nos envió a su Hijo para que al verlo y creer en Él pudiéramos tener acceso a la vida eterna y poder ser invitados, como el buen ladrón, a tener parte luego de la resurrección, en la vida que no se acaba. Pidámosle al Señor del día que podamos también reconocer cuál es la voluntad del Padre en el hoy de nuestras vidas. ¿Qué significa para cada cristiano hoy día ver a Cristo y creer en Él? ¿Qué significa mirarlo con los ojos de fe y hacer su voluntad en la vida diaria? Y elevar esa súplica al Padre, donde pedimos confiadamente y aceptamos, hágase tu voluntad. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga Dios el Altísimo, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias. Gracias.